El día de mañana nos vamos a movilizar porque hemos encontrado un punto en común dentro de las distintas organizaciones y agremiaciones de profesores, estudiantes y rectores y es la petición al gobierno Iván Duque que en el marco de la aprobación del Presupuesto General de la Nación le dé ya a las 32 universidades públicas 3.2 billones de pesos y un plan de pagos de 15 billones de pesos para que nuestras universidades no se caigan.